Hola mi amor, vengo acompañado, D.Y. Nicky, Nicky, Nicky Jam, let me holla a you for a second. Uno de nosotros es de barrio fino, un tipo muy real. The big boss. Nos jugó una apuesta que ni te miremos que te va a robar. Time already. El otro es medio loco, con 20 tatuajes y ese swing de calle. Dímelo, papi. Y es un Lamborghini con labios salvajes. Quiero impresionarte, el tercero es un poeta. Trae serenatas, brilla como el sol. El sol escucha. El chico de las poesías, atentamente tu servidor. Ella es sensual, sobrenatural. Uno de nosotros te tiene que conquistar. Ella es sensual, sobrenatural. Uno de nosotros te tiene que conquistar. Quiero ser dueño de tu cama, ah, tratarte como una dama, ah. Nos tres tenemos la fama, ah, pero a mí nadie me gana, escúchame. Romeo te habla bonito y Yankee tiene allá mi ley. Yo te hago otra besura, mami, hasta el amanecer. Tengo lo que hace falta para hacerte enloquecer. Por eso te pregunto si quieres ser mi mujer. Con quien te vas, tengo la curiosidad. Dime si soy yo, dame la oportunidad. Yo seré un loquito, pero puedo amarte. Dime, mamacita, porque quiero llevarte. Ella es sensual, sobrenatural. Uno de nosotros te tiene que conquistar. Oye, Vina, send them the hitmakers in the building. Ella es seca, golden combination. ¡Suscríbete!